El 8 de marzo, estamos por aquí dándole vuelta a las calles de Caracas, por aquí por el valle, coche, visitando y viendo el desenvolvimiento del pueblo, una actitud cívica, la del pueblo ante la agresión criminal que han ocasionado al servicio eléctrico nacional. Ya son varias horas ya sin servicio eléctrico. Y felicitaciones a toda la clase trabajadora del Ministerio de Energía Eléctrica. Fuerza hermano, fuerza, vamos a vencer. Y el pueblo va a salir vencedor. Aquí estamos pues, transmitiéndole un mensaje de paz a todo el pueblo de Venezuela y diciéndole que en todo el territorio nacional, monitoreado por el Comando Estratégico Operacional, está todo en calma, en calma y en pleno desarrollo, solventando la situación. Solventando la situación.